Esté buscándola por cada rincón, no puedo más con esta situación ¿Cómo encontrarla? Ya no sé ni qué hacer, quiero volverla a tener Dime dónde, dónde puedo encontrarla, para ir y volver a amarla Para poder mostrarle mi mundo, cuál es el rumbo, dígame dónde Dónde puedo encontrarla, donde sea voy a buscarla Para ser lo que era antes tú y yo juntos, nena Me encuentro como un superagente, me la paso buscando entre tanta gente Siguiendo pistas se me lleven a encontrarte, quiero tenerte frente a frente para preguntarte ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me dejaste? No me dijiste nada y nada más te alejaste Fallada la promesa de por siempre amarme, pasa más el tiempo y más estoy extrañándote La duda es lo que me está matando, de no saber qué es lo que pudo pasarte No pararé, te seguiré buscando, quiero encontrarte, quiero encontrarte Dime dónde, dónde puedo encontrarla, para ir y volver a amarla Para poder mostrarle mi mundo, cuál es el rumbo, dígame dónde Dime dónde, dónde puedo encontrarla, donde sea voy a buscarla Para ser lo que era antes tú y yo juntos, nena Ya la he buscado por países, por ciudades, me he metido en los más reconditos lugares Preguntando si la han visto o si saben algo de ella Insisto porque nadie en esta tierra sabe lo que siento Como siempre es una estrella, vivo recordando la era tan bella Acompañado de una botella de tequila, juro mis penas para aliviar mis días La duda es lo que me está matando, de no saber qué es lo que pudo pasarte No pararé, te seguiré buscando, quiero encontrarte, quiero encontrarte Dime dónde, dónde puedo encontrarla, para ir y volver a amarla Para poder mostrarle mi mundo, cuál es el rumbo, dígame dónde Dime dónde, dónde puedo encontrarla, donde sea voy a buscarla Para ser lo que era antes tú y yo juntos, nena Dios de los cielos, ayúdame a encontrarla, es la reina de mi vida Que se ha llevado mi alma, yo no sé por qué pasó, solamente sucedió Solo me dejo sin dar siquiera decir adiós Y ese vacío yo lo cubro con mujeres, pero ninguna gente me llena de placeres Carnales, superficiales, choques vagales, meses donde estés baby, voy a encontrarte La duda es lo que me está matando, de no saber qué es lo que pudo pasarte No pararé, te seguiré buscando, quiero encontrarte, quiero encontrarte Dime dónde, dónde puedo encontrarla, para ir y volver a amarla Para poder mostrarle mi mundo, cuál es el rumbo, dígame dónde Dime dónde, dónde puedo encontrarla, donde sea voy a buscarla Para ser lo que era antes tú y yo juntos, nena Dime dónde, 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 dónde Con el divino M-B-P Y de Cueyles Con experiencia propia Next Yacid Gaby Kitilán Mantequilla Esta es la que hay